Él es Josué Isaac Rizzo, un niño que con tan solo 11 años ya sueña en grande. Dice que quiere convertirse en un destacado locutor deportivo y llegar a narrar encuentros futbolísticos en el ámbito nacional e internacional. El pequeño se ha ganado el respeto y la admiración de sus amigos y de la comunidad deportiva de Garita Palmera, en San Francisco Menéndez, Aguachapán, lugar de donde es originario, pues aseguran que Josué desde muy pequeño tiene el talento nato. Rafael Rizzo, entrenador y tío de Josué, contó muy orgulloso que en la familia siempre han existido futbolistas, pero su sobrino sería el primer narrador empírico. Añadió que Josué no es de los niños que tienen pánico escénico y lo ha demostrado en la cancha, imitando a sus narradores favoritos. ¡Gol! ¡Aso! 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 ¡Grítenlo! ¡Góselo! ¡Báilelo! ¡Celébrelo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Finaliza el partido! ¡Una victoria para el equipo de Losa! Josué, bueno, es un niño talentoso, verdad, es portero, guardameta y también, pues, tiene eso, verdad, la vocación. Y él no tiene una preparación, no tiene ninguna capacitación, lo que es nada de nada. Pero eso no es todo, pues de un momento a otro, Josué, como la mayoría de los niños de Garita Palmera, se quita los tacos y medias, cambia de cancha y se dirigen a jugar fútbol playa. Pues otro de los sueños de Josué es poder estar un día en las filas de la selecta de esta modalidad. La portería me gusta mucho porque puedo, este, divertirme mucho con mis compañeros de equipo. Este, a veces uno gana, uno pierde, pero vamos a ver así toditos los partidos, a ver cómo nos va. Por su parte, los padres de Josué, quienes se dedican a la pesca, expresaron que se sienten muy orgullosos de su hijo. Su madre reconoce que el camino para que su hijo cumpla sus sueños es difícil, por lo que espera que alguna institución se fije en él y les ayude a promocionar un curso sobre periodismo deportivo. Fue bonito que si alguien se interesara en él, nosotros estamos dispuestos a apoyarlo para que él cumpla sus sueños. Informó para la prensa gráfica Marielos Román.